Verano del amor, tras un sueño traído, despierta la ciudad de la ciencia. Yo lo único que espero es que podamos sacar otro disco. Que la gente disfrute de las canciones que hemos hecho, porque las hemos hecho de verdad con muchísimo gusto y pasando súper bien. ¿Creemos que es un disco que puede funcionar muy bien en directo la mayoría de canciones, si no todas? Era un disco para valientes. De hecho, valientes era uno de los nombres que decíamos cuando empezamos a decir nombres de discos o de conceptos. Era como eso, espontáneo, valientes, muy explosivo, todo. Es como aquí, ahora. ¡Suscríbete al canal!